¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. Es la clase número 11 y seguimos revisando lóbulos. Ya pasamos por los cuatro lóbulos identificados en corteza cerebral, que sería el lóbulo temporal. Bueno, lóbulos temporales, lóbulos frontales, lóbulos parietales, lóbulos occipitales. Otro lóbulo que también vimos, que algunos autores lo consideran de esa manera, que serían los lóbulos límbicos. Y hoy vamos a tratar también un tema que algunos autores lo consideran como el lóbulo insular. Así es que ya tenemos no nada más cuatro, sino seis lóbulos que pudiéramos entender o encontrar en el cerebro. Y me acuerdo que en las primeras sesiones, cuando estábamos viendo las generalidades del cerebro, les había explicado sobre la ínsula y la importancia que tiene para nosotros en psicología. Si bien en la parte del neurodesarrollo pareciera no tener gran importancia esta corteza, esta parte, perdón, este lóbulo insular, sí va a tener cuando se sigue el neurodesarrollo y queda cubierto por los lóbulos temporales, parietales y también por parte del frontal, que es ahí donde se conjuntan, tiene una gran importancia en el funcionamiento. Y se sigue investigando, es uno de los, así como todo el cerebro, pero esta zona sigue dando datos y sigue aportando a partir de investigaciones más elementos sobre el propio comportamiento y la relación que tiene con el lóbulo límbico, principalmente con la amígdala, que nosotros ya hayamos distinguido a la amígdala como esos centros, esos núcleos amigdalinos capaces de dotarnos de empatía y también de identificar las sensaciones cuando son de miedo y la posibilidad entonces de enfrentarlas o escapar. Y como está muy relacionado con ellas, entonces también está haciendo investigación en el papel que juega o el lugar que ocupan también junto con los centros amigdalinos sobre estas dos características, que son sobre situaciones adversas que vamos viviendo y también cuando nosotros, debido a esas situaciones adversas, nos alejamos o cuál sería nuestra actitud hacia ellas. Y ustedes lo pueden encontrar como la cisura, perdón, la ínsula de Rey, porque es en 1792 el anatomista y fisiólogo y psiquiatra, Johan Christian Reil, es el que hace los primeros escritos y así como algunas partes del cerebro, como vimos las áreas de Brodmann, el área de Broca y el área de Wernig, es por los escritos que hicieron estos médicos y en honor a ellos, a los descubridores, a los primeros que escribieron sobre alguna área del cerebro o alguna patología, así se les reconoce, poniéndole o dejándole el apellido, principalmente más que el nombre del apellido, a las zonas. Así es que aquí podemos encontrar nosotros la ínsula de Reil o simplemente lóbulo insular. Y bueno, se puede considerar ya como un lóbulo y es el punto donde confluyen los lóbulos temporal, parietal y frontal. Está delimitada por sus respectivos opérculos, así es que aquí es un área que queda, ya después del neurodesarrollo, cubierta por las capas de estos tres otros lóbulos y entonces nosotros tendríamos que levantar aquí la parte parietal, temporal y el frontal para descubrir el lóbulo insular. Y forma parte la ínsula del mesocórtex o del sistema paralímbico, que junto al lóbulo órbito frontal y a otras estructuras, se trata de un centro de conexión entre el sistema límbico y la neocorteza y participa en diversas funciones, ya sea de forma directa o indirecta. Y vamos a tener nosotros una división de la ínsula. Vamos a tener, está dividida por el surco. Aquí tenemos el surco de la ínsula, que sería la cisura. Y nos dividiría en dos partes la ínsula, que sería la parte anterior, la media también y la posterior. Así es que tenemos esa división en la ínsula. Y los vamos a tener separados por los surcos anterior y precentral. Y la parte posterior contiene los giros largos anterior y posterior, que están separados por el surco post-central-insular. Así es que tenemos en anatomía esas regiones. Y la ínsula se relaciona funcionalmente, nosotros vamos a entenderlo aquí de dos formas. La primera sería con, propiamente, fisiología. Y se relaciona funcionalmente con el ritmo cardíaco, el control de la presión arterial también. Y se relaciona con el control visceromotor y las funciones sensitivas viscerales. En la región posterior, en esta zona, vamos a encontrar principalmente inervaciones con neuronas somatosensoriales, que son las que crean una especie de mapa, ¿verdad? O una carta de las sensaciones de posición relacionadas con las distintas partes del cuerpo. Así es que esta participación de esta región posterior, en la ínsula, va a estar más vinculada con el control de las vísceras y los órganos internos. Y la parte anterior de la ínsula, esta zona, va a estar mayormente vinculada con nuestro sistema límbico. Así es que la funcionalidad está más orientada a la integración emocional de todas nuestras experiencias. Y va a tratar de, de todas las percepciones, tenerlas como una sensación unificada o global. Es decir, vivimos algo y esta zona nos va a ayudar a integrar todas esas experiencias como un todo global. Aquí tenemos otra vista de la ínsula. Y nosotros la pudiéramos entender como un área cortical primaria que va a responder no solo a la exterocepción química, que pudiera ser el olfato y el gusto, pero también va a responder a estados interoceptivos del cuerpo o la propia representación corporal. Nosotros vamos a poder, bueno, vean, aquí, en esta clase ya la quiero dedicar para que vean lo que hemos avanzado en anatomía. Si ustedes ya ven este corte, que sería sagital, y pudiéramos quitar, retirar estas indicaciones, ¿cuántas de las regiones que hemos estudiado ustedes identifican? Vean, vean, tenemos ya aquí los lóbulos frontales, tenemos el lóbulo parietal, tenemos el lóbulo temporal, aquí tenemos el corte, pero aquí estaría ubicado, y el lóbulo occipital, ya tenemos esos lóbulos, el lóbulo límbico, ¿verdad? También lo vamos a encontrar aquí. Y ahora tenemos este otro lóbulo que es el insular. También hemos revisado el cíngulo, ¿se acuerdan? El tálamo, la amígdala, o núcleos amigdalinos, el hipotálamo. Así es que ya ustedes deben tener una visión generalizada, y cuando vean un cerebro, en alguno de sus cortes, identificar algunas zonas. La verdad, tenemos aquí haciendo un repaso las císuras, los surcos, y los giros. Así es que ya, y luego, bueno, los, la císura central, la císura lateral, pero ya tienen ustedes alguna noción de cuando vean un cerebro en alguno de sus cortes, que identificar, cuando menos estas estructuras grandes y estos lóbulos. Nosotros, aquí en la parte de la insula, es muy interesante, se sigue todavía haciendo investigación sobre esta área, pero ya se han encontrado algunas funciones de la insula. Tenemos que, para la parte de percepción de gusto y olfato, vamos a encontrar que toda esta información, tanto la de gusto como la del olfato, es donde se hace consciente. Y va a aparecer, nosotros la vamos a experimentar como algo subjetivo, pero está relacionada con todos los elementos que estamos nosotros percibiendo, que estamos saboreando, ya sea por el gusto o por el olfato. Y también nos ayuda, lo vimos, al control visceral y a la somatopercepción, porque nos va a apoyar a la regulación de vísceras y órganos, y también produce importantes variaciones en la presión arterial y la frecuencia cardíaca, participa también en las sensaciones provenientes del sistema digestivo, y también ayuda a la gestión, a la propia operación de este sistema y también del aparato respiratorio. Tiene también una función vestibular, que hace referencia al equilibrio corporal y al control del cuerpo en relación al espacio. Y gracias a esta zona insular, cualquier persona tenemos la habilidad para saber la posición que ocupamos en todo momento, cada una de las partes de nuestro cuerpo. Si podemos identificar nuestras partes del cuerpo y también en esa función vestibular, cómo estamos en el espacio, nos va a dar también el equilibrio. Luego, otro que nos interesa mucho ya sería la parte psicológica, porque nos va a estar apoyando en la integración de información emocional y perceptiva. Puede entenderse como una zona de asociación, una parte de la insula, en lo que se refiere a la asociación entre percepción y emoción. Y gracias a esta zona, nosotros aprendemos de nuestras propias experiencias, porque ya incluimos la memoria, la vinculamos con las sensaciones que pueden ser agradables o desagradables de acuerdo a la experiencia que cada uno vayamos teniendo. Para alguien, para mí alguna experiencia, por eso se le llama subjetiva, las sensaciones, para mí puede ser agradable un olor, pero para otra persona ese mismo olor puede ser desagradable. O también la expresión, la temperatura, todo lo que nosotros podamos entender como una sensación va a ser subjetivo, porque cada persona la va a interpretar y a vivir de diferente manera. Pero esta, la insula, nos va a ayudar a cómo vamos a ir aprendiendo de todas estas experiencias y también cómo va siendo nuestra respuesta en comportamiento a consecuencia de lo que vamos aprendiendo. Se siguen, sobre todo, se han hecho investigaciones en personas que han dejado de, aquí está más adelante, de fumar. Cuando hay una lesión, principalmente por infarto cerebral en esta zona, de un día para otro es más probable en una proporción de cinco veces más que una persona deje de fumar que otra persona que no presenta lesión en esta zona. Es muy interesante, lo vamos a ver un poco más a detalle, pero viendo esto del cigarro, que se puede entender como una adicción y la adicción sería como un proceso ciclado de deseo, de administración de alguna sustancia química en el cerebro o que se detona un neurotransmisor en el cerebro a partir del uso de alguna sustancia adictiva. Tiene que ver con la conexión que tiene con el sistema límbico y se ha hecho investigación de la vinculación que hay de la ínsula con este sistema de recompensa cerebral que pudiera estar integrado en las partes frontales. Recuerden que viene por toda esta vía hasta la parte del cíngulo anterior. Toda esa zona estaría, toda esta parte estaría siendo este sistema de recompensas y conectado con la parte límbica y también con el óvulo insular es lo que ha estado reflejando las investigaciones en los procesos de adicción a ciertas drogas que ayudan a contribuir, perdón, contribuyen a mantener la conducta adictiva. Y esta relación se puede dar porque la región insular como estábamos viendo hace una integración entre la emoción y la parte cognoscitiva. Así es que va a estar implicada para el fenómeno intenso de deseo del consumo de alguna sustancia. Es decir, viene una situación de recompensa que, como sabemos, la adicción va a ir acortando la frecuencia en el consumo y cada vez vamos a necesitar una dosis similar pero en un o también aumentar las dosis pero por frecuencia es donde vamos entendiendo como una adicción porque cada vez el cerebro te envía órdenes de que sea más frecuente que tú estés consumiendo esa sustancia que va a excitar a tu cerebro y va a conseguir una experiencia que a ti subjetivamente te dio placer. También nos va a ayudar en la empatía y reconocimiento emocional y eso es también gracias a las conexiones con el sistema límbico así es que nos va a ayudar en el reconocimiento de emociones y también como hay conexión con la parte de amígdala nos va a estar apoyando o va a permitir que nosotros tengamos empatía esto recuerden que la empatía es para decirlo en términos un poco más coloquiales es ponerte en el entendimiento del otro si una persona está sufriendo tú también tener esa capacidad empática de sentir lo que la otra persona pueda estar viviendo sean estados emocionales o sean estados también emocionales perdón de tristeza o emocionales también de alegría y esto puede ser también de dolor de sorpresa así es que tenemos grandes tenemos funciones bien interesantes ya para la parte psicológica de la insula estamos viendo que involucra por ese sistema de recompensa a la parte de adicciones pero también se están haciendo investigaciones porque algunos déficits pueden estar cursando o pueden ser muy semejantes a casos de autismo y también de trastornos límites de la personalidad así como problemas de conducta así es que todos estos trastornos van a seguir siendo investigados por la implicación que tiene en conexiones con diferentes áreas del cerebro y por esta zona algunos lo consideran como el cerebro el lóbulo medio porque está justo en esta parte donde confluyen los tres lóbulos casi hasta el occipital está un poco más alejado pero si tenemos estos tres otros lóbulos aquí cubriendo a la insula y bueno ¿qué es lo que podemos ver? se está viendo aquí se hizo una una investigación en la universidad de Iowa ¿verdad? por un investigador llamado Nasir Nakbi y también aquí ¿qué es lo que investigó este doctor? que las personas que eran fumadoras de tabaco que ya eran adictas cuando tenían un daño en la corteza insular que pudiera ser por un golpe la adicción al tabaco podía desaparecer de manera espontánea así es que este papel de la insula nos va a dar una nos da una orientación del mecanismo neurobiológico que tiene la adicción a la nicotina y a otras drogas y por lo tanto pudiera dar un entendimiento de qué hacer para estas adicciones si se descubre el mecanismo de funcionamiento y de conexión de la de la ínsula y por último en las experiencias nos va a dar la habilidad para experimentar y sacar nosotros comportamientos o desarrollar comportamientos a partir de experiencias dolorosas y adversas en conclusión nosotros pudiéramos entonces decir que esta zona insular o lóbulo insular además de informar a nuestro cerebro sobre el propio estado corporal puede enviar una señal de advertencia a otras áreas del cerebro que están involucradas en la formación de un recuerdo de algún evento desagradable y va a ser un gestor entonces de experiencias dolorosas que nos va a permitir aprender de esas experiencias adversas así es que vemos aquí la importancia de la insula desde cuestiones de empatía desde situaciones fisiológicas de control y regulación en la parte arterial por la presión arterial y también la parte de gestión en el sistema pulmonar y también digestivo y ya hasta cursar con situaciones de equilibrio de adicciones si es que vean que interesante es el estudio de la insula y hay un gran campo ahí por si alguien quiere dedicarse a la investigación a la parte neuropsicológica de el funcionamiento de la insula pues muy bien con eso terminamos nuestra clase virtual 11 les envío un saludo afectuoso un abrazo con todo también con todo respeto y afecto y espero verlos físicamente pronto que tengan una excelente tarde